La Selección Colombia Femenina tuvo una nueva jornada de entrenamiento en Australia. El trabajo estuvo enfocado en tres etapas, la primera guiada por ejercicios preventivos y activación con movilidad articular. La selección y nuestros deportistas no ven la hora de que empiece la competencia. Claramente, inmensamente feliz, agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar en otro mundial y también a mis compañeras. Estamos muy contentas, muy emocionadas y anhelando que ya llegue el primer partido. En la segunda y tercera parte de la jornada, la tricolor realizó un juego recreativo en el cual el cuerpo técnico y las jugadoras disputaron un partido de 30 minutos. Además, se practicaron acciones a balón parado, tanto ofensivas como defensivas. Colombia está enfocada en cuerpo y mente para este mundial en el que ellas ilusionan al país. Son sensaciones muy lindas, de verdad que de parte de todas nosotras y de todo el cuerpo técnico, lo que buscamos es demostrar el talento que tenemos en Colombia, el gran país que estamos representando y el gran fútbol que tenemos. La Amarilla continuará con su trabajo de preparación y fortalecimiento, pero antes también tuvieron un espacio recreativo luego de los cinco partidos disputados en la cita orbital. Las deportistas salieron a recorrer las calles de Sydney y disfrutaron de un espacio lúdico, divertido y diferente, en el que pudieron dividir de cerca el ambiente mundialista que se vive en la ciudad.